Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Spots puro Azami Spots únicamente de Azami, sabía que este personaje, es que lo sabía, lo dije, lo dije cuando salió, dije este personaje Voy a sacarle yo ángulos y Spots, bueno estos en concreto están sacados de Pro League prácticamente todos Pero ya sabía yo que este personaje iba a dar mucha, 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 mucha caña a nivel de Spots Bueno vamos para allá, vamos a arrancar con esta Azami salvaje Vamos a poner una primera Azami, muy sencilla, muy básica, pero bueno va a ser una serie de cúmulos, vale Va a ser una serie de combos que tanto os van a ayudar a vosotros como van a desmoralizar al enemigo a la hora que empiecen, bueno, a atacar Primera Azami si queréis ponerla así de extra, esta, ¿por qué? Porque muchas veces esto lo abren desde la hatch para buscar ángulos, para intentar matar al que se posiciona por aquí Con esta Azami aquí puesta no va a haber ningún problema, vais a poder estar tranquilos Siguiente Azami que pondríamos sería esta de aquí, también muy básica, muy sencillita, pero que nos va a dar un ángulo muy bueno Justo a la cabecita del rapid inverso, vale, también vamos a poder disparar por aquí Y luego pues ya lo de típico, no podemos disparar esta zona, pero sobre todo podemos tener aquí una cobertura bastante buena Y luego ya si queréis pues más cachondeo lo que podéis hacer es tirar otra Azami aquí, vale, para pues bueno también seguir bloqueando visión, vale Generar aquí más píxeles a ser posible y bueno podéis ya ir haciendo combitos con la Azami, ya sabéis Ir preparando por aquí planchas para hacer que, bueno, los enemigos tengan bastantes dificultades a la hora de atacar, vale Y fijaros el ángulo que tenemos aquí, obviamente cuidado con la ventana, podemos darles en los pies, lo mismo, vale, desde aquí Podemos perforar el coach este, el sofá, o sea, esto es una pasada, podéis hacer un montón de cositas con la Azami Vale, aquí tenéis más ángulos que les van a costar a los enemigos pues la vida como a poco Entonces bueno, sencillito o fácil, los enemigos ya os digo que cuando vean esto pues no van a piquear así tumbados, vale Van a piquear de pie y nosotros desde ahí les vamos a destrezar los pies Así que al loro con estas Azamis que ya os digo que están muy bien, obviamente pueden tirar granadas, pueden romperlo Y bueno, eso si ocurre, por ejemplo, si rompen esta pues tampoco pasa nada porque rápidamente podéis, wow, reconstruir Bueno, cuidado con eso, vale, podéis reconstruir vuestro, tenéis que ponerlo aquí, vale, no ahí abajo Vuestro búnker, así que nada, ahí lo tenéis, un truquito con Azami bastante básico Si necesitáis más paneles de estos pues podéis ahorraros ese si queréis Pero ya veis que muy sencillo, muy básico y la verdad es que bastante, bastante bueno Vamos con el siguiente mapa Bueno, vamos a Chalet aquí, uy madre mía, aquí hay un chorro de Azamis No sé si voy a tener suficientes, igual tengo que hacer dos vueltas con, o sea, en plan suicidarme para volver a tener los gadgets Porque es que hay muchos spots aquí Vamos a la tercera planta, aunque vamos a poner también una en la zona de bar Mira, aprovechando que hemos respawnado aquí arriba Les voy a poner una Azami muy sencillita, muy básica y es esta de aquí para evitar pues que el rappel sea molesto, vale, de esta forma El rappel que hagan aquí nosotros vamos a poder controlar algo bastante mejor Y luego pues cualquiera que esté rappeleando pues obviamente va a tener muchos problemas para disparar hacia el objetivo De esta forma les vamos a forzar a hacer rappel inverso Que si no se les da bien pues ventaja para nosotros Y si se les da bien pues ya sabemos que únicamente van a piquear aquí Así que solamente tenemos que cubrir una zona en lugar de toda una ventana Una Azami ya os digo muy sencillita Vamos con otra, vamos con la de abajo y ahora hago todas las de aquí arriba Que yo creo que va a ser lo mejor Esta de aquí abajo, a ver, no está mal pero bueno, nos servirá Es una Azami única, básica Lo que tenemos que hacer es tirarla justamente aquí, vale, y bloquearla ahí con nuestro pecho, vale ¿Por qué? Porque de esta forma podemos pasar, vale Y tenemos también esta coberturita aquí que nos puede ayudar a disparar hacia esta zona o hacia esta zona, vale Con esto bueno, tenemos una especie de refuerzo, entre comillas Que nos permite pues eso, tirar impactos, tirar C4s o jugar estos ángulos, vale Que ya os digo que son bastante finos, veis También puede ayudar bastante si estamos jugando una mira o algo A que el que piquea desde esta zona lo tenga algo más complicado, vale Y nosotros tengamos un poquito más de ventaja generándonos un píxel mega fino, vale Luego podéis reforzar esta de aquí y etcétera, etcétera Para estar más seguros, ya veis Una Azami también bastante sencillita Pero que va muy, muy, muy bien Y ahora vamos para arriba, como hemos dicho Vamos con, no sé cuántas Azamis me quedarán Tengo que, es que como tengo que quitarlo junto Bueno, no pasa nada Azami muy sencillita, muy básica Justamente aquí para cubrirnos de ventana Por si no queremos que corten, que nos disparen desde aquí Y luego podemos combinarla con esta, vale Para de esta forma aquí generarnos un agulillo hacia esta zona Para poder tener cobertura por aquí Vale, ahí veis Muy sencillito Luego además, pues yo que sé Si queréis, por ejemplo, piquear aquí Pues yo creo que voy a tener Azami suficientes, eh Vale, también podéis ahí bloquear esa doble ventana Por si yo que sé, queréis jugar el spot este que juego yo aquí Vale, lo podéis jugar muchísimo más safe Con esto bloqueado, vale Ahí lo tenéis Y lo he dicho, por aquí esto también está bloqueado O sea, está bastante bien el setup Podéis poner también otra aquí si queréis Para pues verles dos pies antes de que avancen y demás La verdad es que este personaje da muchísimo juego No vamos a negarlo Así que bueno, ahí tenéis toda una setup de Azamis Que la verdad es que es una pasada Y que os pueden ayudar muchísimo pues a ganar Ranked Si vamos ahora a Clubhouse también con alguna que otra Azami A ver, esta Azami es un poco para si os va lo yolo, vale Por si os va lo duro Pues que sepáis que es una Azami nada más La que vamos a poner, aquí no hay setup, no hay strat como tal Pero os puede venir guay, vale Imaginad que os han abierto esto O imaginad que queréis jugar con esto abierto Porque estáis locos y queréis probar esto a lo bestia Pues si queréis jugar con esto abierto Que sirve pues para, vale, piquear ahí tan solo Vale, tened en cuenta que podéis abrir Y colocar aquí una Azami Para poder jugar abiertos hacia esta zona Sin ningún problema También podéis pues por ejemplo Hacer aquí angulillo largo Vale, ahí está Hacia la brecha exterior Si lo necesitaseis, vale Desde aquí podéis generaros pixel Por si entran corriendo Y bloqueado con la puerta Con la ventanita Que eso pues siempre es bien Lo que no sé si se podrá Sí, también podéis hacer esto Que ya sabéis que es el pequeño truco De los proasos Para evitar que cualquier enemigo A ver si se me carga la otra Azami Para evitar que los enemigos entren por aquí Vale, ahora mismo se puede Porque no está bien colocada Pero en cuanto tenga otra Azami Que se me cargará ahora mismo Os vais a ver que podéis bloquear Ya sabéis este pequeño truco Para evitar que los enemigos entren Por algunas de las puertas Bueno, las ventanas en este caso Dejaros Vale, yo ahí ¡Ay! Lo han parcheado Lo han parcheado Y no me he enterado No sé cuándo lo han parcheado Perdonadme Bueno, ahí está Bueno, que sepáis de todas formas Que podéis hacer este Que también está bastante fresco, vale Así que nada Aquí está este espotillo Vamos con los últimos ya Bueno, quien dice los últimos Dice el último Porque ya bastante, ¿no? Bastantes truquitos Os he traído con Azami Este también es muy básico Es para el mapa de banco Y concretamente es para la zona de celdas De arriba, ¿vale? De las dos ventanas Bueno, de las 64 ventanas Que hay en la zona de arriba Al lado de banana Es que no sé cómo Yo lo llamo celda Pero sé que la gente no lo llama celda Esto de aquí, ¿vale? Es muy sencillo Ponemos una Azami aquí De tal forma que se genera así como diagonal Jesucristo sabe por qué ocurre esto Pero bueno, ocurre Y esto, pues bueno Si queréis jugar aquí celda Os ayuda, pues, a cubriros un poquito de esta zona Eh... Con más... ¿Cuál es? Calla, vale Con más Azamis podéis hacer esto más largo Ya lo sabéis Pero bueno, que sepáis Que aquí veis Podéis generaros esto con la Azami Que siempre viene guay Porque además se genera en diagonal Ya os digo Jesucristo sabrá por qué Pero bueno, ahí lo tenéis Un truquito básico Y sencillo con Azami Para jugar aquí De chilling, de paneo Y podéis llevaros las kills Sin mayor problema Así que nada Espero que os haya molado mucho Este pequeño... Bueno Vídeo tutorial De Azami Que lo disfrutéis Como siempre Tengo redes sociales Chicos Twitter, Instagram Si me seguís Pues yo os doy un beso en los morros Y si no me seguís Pues que os den por saco Nos vemos En un próximo vídeo Chicos Chao Chao Chau 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 Gracias.